Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Fanny Luna saludándoles en nombre de todo nuestro equipo. Gracias a todos los que están en sintonía con nosotros en este jueves día de las Mercedes, la patrona de la República Dominicana. Así que vamos a pedir a compartir con nuestro querido padre Alejandro en el día de hoy para recibir muchas bendiciones hoy, el día de la Virgen de las Mercedes. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, buen día. Te vamos a ponernos en las manos de ese Dios grande, fuerte, poderoso que nos regala su madre para que nos cuide, para que camine con nosotros. Para que intercedamos bendiciones a nuestro pueblo, por nuestros enfermos, por nuestras familias, por todos los amigos de AN7. Pedirle al Señor, derrame copia y bendición sobre nuestro pueblo en el día de hoy y que siempre experimentemos la compañía, el auxilio, la intercesión de Nuestra Señora de las Mercedes. Que hoy el Señor rompa las cadenas, hoy el Señor levante al que está asimido, le dé libertad a aquellos que están en motivos. Hoy oramos de manera muy especial por lo privado de su libertad, para que el Señor le dé la paz, le dé todo lo que pide su corazón y sobre todo la libertad del cuerpo. Y que la impulsión de Dios, todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén, amén. Bendiciones. Amén, Padre. Muchas gracias, bendiciones. Gracias por este momento de reflexión en esta tarde y que todas las familias dominicanas reciban esta bendición. Hablamos de una joven quien fue raptada. Ella fue liberada en esta ocasión ya que la adolescente de 16 años había sido secuestrada anoche y por quien los supuestos secuestradores pedían el pago de 300 mil pesos. La joven fue abandonada en el sector de Cutupú de La Vega y caminó hacia un destacamento policial donde fue auxiliada. Según contó la joven al general Alberto Ten de la provincia Duarte, eran cinco los hombres que la tenían capturada. Las autoridades están investigando este hecho. El presidente de la República, Abinader, en el día de hoy visitó el Santo Cerro. Habló también sobre alguna de las promesas que tenía de visitar este lugar en el día de las Mercedes, pero también se refirió a los casos de la supuesta privatización del metro. Entérese entonces cuál fue su opinión. Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, obispo de la diócesis de La Vega, también dialogó y dijo que las cadenas que lleva en sus manos la Virgen de las Mercedes representan liberación. Resaltó además que para evitar los monstruos como la corrupción, la percibidad sin límites y la delincuencia, se deben de cumplir y hacer cumplir las leyes y fortalecer la institucionalidad. Así que vamos a escuchar las declaraciones. La libertad es un principio innegociable en los hombres y mujeres de fe, y en cualquier ser humano, y en cualquier nación. Por eso, este comentario, que no es un discurso, sino una reflexión a partir de la palabra de Dios, entonces, este comentario, está, girará alrededor de la libertad. Y por supuesto, para hablar de la libertad, para entender a veces una realidad, no hay que hablar de lo contrario, hablaremos también de cadenas. Entonces, las cadenas cortas en las manos de la Virgen, simbolizan su acción liberadora a favor de sus hijos esclavizados por situaciones pecaminosas. Esto es, desde la fe. A nivel político, a nivel social, esas situaciones tienen nombres de delitos, situaciones pecaminosas que esclavizan a nosotros o nos esclavizan a nosotros los hijos. Situaciones pecaminosas a nivel moral, a nivel social, a nivel político, a nivel medio ambiental. El Papa ya habla de un pecado, del pecado ambiental, cuando se abusa de la naturaleza, y también a nivel familiar. Presidente, Luis Manuel Maírez, señor, hay una preocupación en algunos sectores, con relación al Instituto Nacional del Cáncer, donde se teme de que sería privatizado, están pidiendo su intervención, para que esa situación no se vea. Bueno, es el primero que le permite esa situación, y otro, es que en ningún momento el gobierno ha planteado eso. Lo que están buscando es eficiencia en la atención de la salud pública. Pero a mí nunca nos ha llegado esa información, ni hay ningún plan de eso, ni tampoco en otra privatización que solamente está presente en las redes. Ahí solamente nos enteramos nosotros de esa privatización en las redes. Nosotros no sabemos quién es que ha puesto a circular eso, y con qué objetivo. Porque eso es absolutamente falso, es decir que privatización del mes es otra locura, que no sé a quién se le ocurrió. El obispo resaltó además que el peor enemigo de los recursos naturales es la ambición. Estas son todas las informaciones que nosotros tenemos desde La Vega, así que retorno con ustedes al estudio. Muchas gracias, Viviana. La celebración de la Virgen de las Mercedes sigue siendo respetada y venerada por los dominicanos. En diferentes sectores de nuestro país, las personas acudían a visitar las iglesias. De ninguna manera ni el COVID detiene el amor que los dominicanos tenemos por la Virgen María. Esta solemnidad de nuestra señora, la Virgen de las Mercedes, es muy importante para el pueblo dominicano, por ser ella la patrona, en primer lugar, y que siempre nos ha acompañado en los momentos más difíciles de nuestra historia. Y siempre está intercediendo por nosotros. Así que todos los dominicanos nos sentimos honrados por ella, que a la vez confiamos en que ella siempre va a seguir protegiéndonos e intercediendo por nosotros. Y más aún en este tiempo difícil de pandemia, pedimos a María, bajo la vocación de nuestra señora de la Mercedes, que interceda por nosotros como nuestra madre espiritual. La gente está muy consciente del papel que la Virgen ocupa dentro de la fe de los cristianos y manifiesta de esta manera tan especial su amor por la Virgen María. Así que gracias a todos los que aman a la Virgen María, gracias a todos los que expresan su amor por la Virgen. Y pidamos a la Virgen que interceda por nuestro país y sobre todo por la salud de todos los dominicanos. Utilizando el protocolo del lugar, los seguidores y fieles creyentes de la Virgen de las Mercedes realizaron en este día su celebración. No es igual que los de otros años, obviamente, pero sí la gente siempre acude con todo el cuidado, manteniendo el protocolo debidamente, para así poder llenarse de Dios. Y más aún, seguir luchando con esta situación en este tiempo difícil. Necesitamos sentir nuestra madre espiritual que va a ir de la mano con nosotros ayudándonos en esta situación. Y como sabemos, es una advocación que viene desde la época de la colonia, en la isla, en el momento en que los españoles, pues, enfrentaban algunas dificultades en el momento. Y ya, pues, es ratificada. Cuando se proclama la independencia de la República, pues, se reconoce este papel de la Virgen como protectora y, en este caso, como patrona ya de la República Dominicana. Esto no tiene precio. Más yo, que estaba un poco quebrantada, que no podía venir. Y le dije, bien, de la Mercedes, espero que tú me lleves, porque tengo que ir a verte, que hace tiempo. Porque yo sí, en la voz de María, yo lo hago, y tú me tiro todo y te le digo. Pero quería venir aquí. Así que le doy gracias al Señor por el metrano. Y a ella, a nuestra Madre María, que no nos desampare. Y a mí, a mi familia, a todos que buscamos de ella. Y que el Señor me lo bendiga a ustedes. Oh, pero esa es nuestra patrona, mi amor. La Mercedes, nuestra madre espiritual, igual que a la Altagracia, porque la misma Virgen María, pero en diferentes vocaciones. Y nosotros, lo que hacemos es rendirle honor y venerarla como Madre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que ella es la Reina, porque ella es la Madre del Rey. Para mí significa un cambio de vida, para que el Señor siempre nos viva tocando y nos pueda liberar de muchas cosas. Compartimos con ustedes las informaciones que usted mismo, nuestro televidente, nos hace llegar a través del 829-420-1245. En esta ocasión, recibimos la información desde San Juan de la Maguana. Un joven que se dedica a cobrar en las bancas, denunció abuso policial por parte de varios agentes que lo apresaron a la fuerza sin ninguna justificación. Indica que en ese instante tenía todos sus documentos al día y, pese a eso, lo detuvieron. Aquí les tenemos el momento donde se lo llevan preso. ¡Esta fue la situación que se vivió en este momento en San Juan de la Maguana, al momento de que los agentes tomaron la decisión de arrestar a este joven, quien nos envía dicha denuncia. Y usuarios del transporte público del Ceibo hacia la Romana, denuncian que no están respetando el distanciamiento social. Miren ahí las imágenes. La cantidad de pasajeros está aglomerada, porque ellos permiten una gran multitud que acudan a utilizar dicho servicio. Mientras la joven incluso, que tomaba esas imágenes para enviárnoslas, le comentaba a la persona que está pendientes a los pasajeros, el cobrador en esta ocasión, que estaba muy congestionada dicha guagua. Entonces, él incluso le comenta que esta es la última guagua por la razón de que los pasajeros debían montarse en las mismas. Esto fue lo que sucedió en el momento en que estas personas se trasladaban en el transporte público desde el Ceibo hasta la Romana. Y la cañada de Guaquimía sigue siendo uno de los principales problemas para las personas que residen en el sector de Herrera. Nuestro compañero Leonardo Mercedes lo visitó nueva vez y conversó con sus residentes. Esto es lo que se llama la inclusión del presupuesto de ley de gastos públicos de la cañada de Guaquimía y su afluente. Esto es una comunicación que le envía el exdirector de la CA, Alejandro Montal, el oficio número 161, que le envía al Ministerio de Hacienda con el 576, incluyendo en el presupuesto 2019-2020, para que ejecute el proyecto de Guaquimía. Manos o curas están impidiendo de que esto sea una realidad, que nos quieren sacar del presupuesto. Nuestro reclamo es que no nos saquen del presupuesto. Ahora, nosotros vamos a ir este martes, si Dios quiere, rumbo al Palacio Nacional. Sí sabemos que el gobierno en el actual lo que tiene es un mes y día, pero nosotros no aguantamos más. Lo que está depositado se tiene que quedar tal como está. ¿Quiénes lo quieren sacar del presupuesto? Bueno, esas son informaciones, por eso es nuestro reclamo. ¿Usted me entiende? O sea, no saben quiénes. No sabemos quiénes, no quieren sacarlo. Eso está sencillo ahora, pero hay veces que uno no aguanta el olor ahí. Uno da 10 minutos ahí y fácilmente se demalla, pero el olor que sube así. Yo estoy mirando algo y es que la cañada, parte del problema que presenta, es la cantidad de basura que hay en ella. El camión de la alcaldía recoge con frecuencia la basura por aquí. No puedo decirle y no puedo mentir. A la vista está. Viene muy poco el camión, viene muy poco. Pero el problema es lo siguiente. Desde que el gobierno tape esa cañada, la gente va a tener conciencia que ya no van a poder tirar para la cañada. Entonces, el espacio de los camiones no da basto. ¿Cómo decirle? La calle es muy estrella. O sea, a la falta de servicio de la alcaldía hay que la gente proceda entonces a tirar la basura a la cañada. Botar la basura. Porque si el camión viniera, frecuentemente eso no estuviera sucediendo. En vista de que la cañada de Guajimía y la cañada de la Flor de Lys, estas son unas cañadas que están enfermando a mucha gente. Usted sabe que esta cañada la comenzó Leónel Fernández y después la continuó Danilo Medina. La continuación le toca a usted. Esperamos por usted, señor presidente. A nosotros nos afecta mucho, porque mira, yo vivo allá atrás también y cuando caen las harinitas, eso es el mal olor, que no podemos aguantar ninguno aquí. Y cuando esto se rebota para abajo, todo el mundo también es afectado allá abajo. Ya queremos solución. Sabemos que usted lo tiene en un mes, señor presidente, que coge las autoridades, pero queremos solución, no aguantamos más. ¿Cuál es la situación cuando llueve? Se tapan esos hoyos que ustedes ven ahí, se tapan y no, no, no. Fluye la basura, el agua. Es incómodo. Estamos viviendo una vida incómoda de verdad. ¿Qué es el coronavirus? Es un virus respiratorio que puede causar enfermedades, que van desde un resfriado común hasta complicaciones agudas y graves. Los síntomas son fiebre, tos y dificultad para respirar. Como medidas de prevención, al estornudar o toser, cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o un pañuelo. Evite estar en contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe o resfriado y lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente. Y ya vamos a las calles en este jueves, así que vamos a conectar con nuestro compañero Carlos Guzmán, quien se encuentra en la zona colonial. Buenas tardes, Carlos. Gracias, muy buenas tardes. Así como señalas, ya salimos a las calles precisamente. Hoy jueves de fiesta, donde el pueblo dominicano celebra la fiesta de la Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Y precisamente nos encontramos en el Parque Colón, donde la gran cantidad de personas se hace presente. Fanny, te cuento, miren ahí. Es precisamente ahí estamos viendo ya las personas que han llegado hasta este lugar con la intención de poder recrearse y también esparcirse sanamente en familia. Muchos niños también se puede apreciar que están circulando a través de este importante parque como es el Parque Colón. Miren ahí cómo se están divirtiendo, lanzando maíz a estas palomas que son icónicas para este parque. Precisamente es bueno señalar que si vamos a mencionar el distanciamiento físico, esto no se está cumpliendo ni se está llevando a cabo precisamente en este lugar. La gran cantidad de personas, aunque en su mayoría están llevando lo que es el uso de la mascarilla, indumentaria indispensable para la propagación, evitar la propagación de este virus, se puede decir que las personas están aglomeradas en torno a este parque. Muchos de ellos realizando actividades físicas y otros solamente recreándose y otros hablando entre ellos y muchos se puede denotar que son parejas. Pero esto del distanciamiento no se está cumpliendo. De igual forma se puede anotar gran comercio en toda esta periferia donde los restaurantes también han abierto sus puertas de cara a poder ofertar parte de sus mercancías a estas personas que han llegado hasta este punto con la intención de poder aprovechar y disfrutar de todo lo que ofrece la zona colonial. Pero también hay vendedores ambulantes que están presentes en toda esta zona vendiendo diferentes mercancías desde helado hasta lo que es algunos utensilios como juguetes. También es bueno señalar, Fanny, que precisamente hoy diferentes personas han tenido la idea de venir a posar ante las cámaras para diferentes sesiones fotográficas. Ya desde niños hasta más jovencitas están presentes. Hicimos un pequeño recorrido en toda la zona colonial o en gran parte y pudimos ver la presencia de diferentes fotógrafos junto a diferentes musas que están posando para los lentes de sus cámaras. Además, ya nosotros estuvimos hace momentito en lo que es la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes y pudimos ver cómo también los fieles llegaban hasta estos lugares para poder participar de las diferentes actividades religiosas que se realizan en el día de hoy. Hemos visto con efervescencia cómo la feligresía ha llegado hasta estos puntos e incluso están muchos de estos a la espera de que acá en la Catedral Primada de América, lugar que también estamos cerca, se pueda ofrecer la misa que está pautada a iniciar en unos momentos. Las personas están esperando que abran sus puertas para poder ingresar. También ofrecer sus diferentes demandas y también depositar sus diferentes inquietudes ante los pies, como señalan de la Virgen de las Mercedes, patrona de República Dominicana. Data la leyenda que cuando Colón en su segundo viaje llegó hasta República Dominicana, en aquel entonces con otro nombre, pero este se desplazó a una zona montañosa, fue atacado por parte de una rebelión de indígenas, pero estos cuando tuvieron la confrontación se pudo apreciar cómo apareció la representación de lo que es la Virgen de la Mercedes y desde entonces, según esta leyenda, es patrona del pueblo dominicano. Precisamente nosotros vamos a durar otro momento por acá de cara a poder seguir viendo el comportamiento de la población durante este estado de emergencia, pero que han salido y han llegado hasta este Parque Colón de cara a poder disfrutar de todos los atractivos que envuelve la zona colonial. Yo retorno con ustedes. Muchas gracias, Carlos. Porque desde su asiento está promoviendo otra bandera que no es la bandera de República Dominicana. No podemos permitir que la minoría trase directrices sobre la mayoría. Es algo que nos discrimina a nosotros, porque la inclusión solo es una palabra que se redacta para aquellos que están en distorsión. para implantar su ideología de desastre poblacional, de desplazación de la familia, que no lo podemos permitir porque un varón con un varón no procrea. Y luego de que la funcionaria Lidilia Leticia Jorge Mera hiciera una publicación a través de su cuenta de Twitter donde mostraba en su escritorio, en su oficina de su despacho, dos banderas de la comunidad LGBT. Todo esto provocó que en el día de ayer hubo diferentes protestas en las afueras del Palacio Nacional, quienes estaban en contra de esta publicación que habría hecho esta funcionaria. En esta ocasión, también la comunidad LGBT respondió hacia las personas que acudieron pertenecientes a las diferentes iglesias a exigir al Palacio Nacional una explicación. lo que ha hecho la viceministra porque desde su asiento está promoviendo otra bandera que no es la bandera de República Dominicana, la cual incluye a los jóvenes, ancianos, niños, adultos. Y por eso hoy proclamamos una vez más que la bandera tricolor es la única bandera que incluye a todos los dominicanos y dominicanas que se levantan de mañana a buscar el pan para darle a sus hijos de comer. Nuestra bandera tiene una indiosincrasia tricolor. Vemos acá y yo la llevo puesta. No podemos permitir que la minoría trace directrices sobre la mayoría, sobre aquellos que tenemos la formación del mundo en nuestras manos. ¿Qué está pasando? Que bajo el plan de reducción global de población, entonces los homosexuales son como ese guiñapo que utilizan las grandes masas para que no haya germinación en el camino e impidiendo que haya una multiplicación poblacional, entonces entremos en destrucción de la familia. La ministra, ella puede en su casa ponerle una bandera completa a su stand, pero no en un estado que ha reposado bajo un emblema tricolor de Dios, patria y libertad. Es algo que nos discrimina a nosotros porque la inclusión solo es una palabra que se redacta para aquellos que están en distorsión y necesitan el respaldo de aquellos que podemos darle la ayuda. Quitándonos del medio a nosotros, toda la sociedad será perversa, distorsionada y dañada. El loco cree desde su opinión que los demás están locos para implantar su ideología de desastre poblacional, de desplazación de la familia, que no lo podemos permitir porque un varón con un varón no procrea. La verdad es que nosotros no podemos seguir dividiendo la sociedad dominicana y lo que hemos visto es que esta actitud de la viceministra es una actitud que tiende a acentuar la división, una división que no existe en la República Dominicana. Nosotros tenemos una bandera, que es la bandera tricolor, que nos unifica a todos los dominicanos, sin importar sus preferencias sexuales o religiosas o ideológicas. Imagínese usted que cada grupo ideológico exija a Palacio a que se coloque su bandera en el despacho de esa viceministra. ¿Qué pasaría? Tendrían necesariamente que discriminar. Lo que ellos están rechazando es lo primero que hacen. Entonces nosotros queremos afirmar que la bandera dominicana es la bandera de la identidad del pueblo y que hay que respetar ese símbolo patrio. Son parte del territorio nacional, no se les rechaza ni se les discrimina para ninguno de los servicios ni en ninguna de las instituciones. Y por lo tanto debe sentirse también incluido en la bandera que nos identifica a todos. Porque la discriminación es crear una bandera para un grupo ideológico. Eso es discriminación y es lo que ellos están pretendiendo ahora con ese exhibicionismo. Y sobre este mismo tema, para el fray de la Iglesia Católica Máximo Rodríguez, colocar una bandera en una oficina del Palacio Nacional es una ofensa a los símbolos patrios. Esto haciendo alusión a la foto que comentábamos que colgara una viceministra con la bandera LGTB en su oficina. La bandera que dicen que tiene una viceministra en su despacho, yo creo que ahí nada más debe de ondear la bandera dominicana o la bandera de los diplomáticos. Pero otro tipo de bandera no. Y nosotros tenemos una sola bandera, la bandera dominicana. Dios, patria y libertad. La Iglesia está clara. La Iglesia respeta de los 18 años en adelante la opción que tome cualquier persona. Pero la Iglesia está clara y está clara con el aborto y está clara con no matrimonio de entre iguales. ¿Por qué? Porque el matrimonio es para procrear, para tener hijos, para formar familia. Y así lo que se está destruyendo entonces que no haya familia. Manifestó que el presidente Luis Abinader no puede permitir acciones como estas que buscan acabar con los buenos valores y las costumbres del país. Y en el Día de las Mercedes también tenemos espectáculos para compartir con todos ustedes. Nuestra querida compañera de Cire, estaremos saludándoles en esta tarde. Pero también me cuentan de Cire que hubo un grupo de artistas que visitaron un ministerio. Cuéntame, ¿de qué se trata esto? Así es, mi querida Fanny. Y también buenas tardes a todas esas personas que nos están sintonizando al mediodía hoy. Pues les cuento, señores, que la ministra de Cultura, Carmen Heredia, reunió a más de 30 artistas urbanos en dicho ministerio para llevar a cabo un plan. Así podemos llamarlo. Un plan específicamente es lo que quiere llevar a cabo la ministra de Cultura, Carmen Heredia, con cada uno de estos urbanos que se dieron cita allí, ya que obviamente la música urbana con el paso del tiempo ha tomado gran auge. Y sin duda alguna se ha posicionado, tal como en algún momento muchos de ellos así lo soñaron. Y estamos hablando que dentro de lo que se espera, luego de esta reunión que fue llamada como impacto de la música urbana en la sociedad dominicana, se espera que hayan planes, programas específicamente de capacitaciones artísticas y de igual forma la inserción de la música urbana en las distintas actividades que programe este ministro. Yo entiendo que definitivamente es una muy buena estrategia, podríamos decir que es una muy buena iniciativa de parte de la ministra de Cultura, ya que con esto, pues obviamente se le da un ejemplo a todos aquellos jóvenes que de igual manera quieren impulsionar en el género urbano. Sabemos muy bien, cada una de estas figuras que estamos viendo en pantalla, señores, son figuras que sin duda alguna son íconos dentro de este género, con lo cual sirven como un referente para todos aquellos que quieren impulsionar en la música urbana o en su defecto ya han impulsionado y quieren obviamente llegar a donde se encuentran estas figuras. Por lo que yo entiendo que definitivamente incentivar a que estas figuras puedan ser el soporte de esas actividades que se realicen, sin duda alguna es una muy buena iniciativa de parte de la ministra y obviamente desearles todo lo mejor a cada uno de los que conformen estas actividades que se estarán llevando a cabo de parte del Ministerio de Cultura. Bueno, deciré, muchas gracias por esta información y qué bueno que de todas maneras el Ministerio de Cultura en esta ocasión suministra, tome esta decisión de invitar a los artistas del género urbano tan seguidos por muchos jóvenes y que también ellos mismos puedan llevar buenos mensajes de letras positivas a sus seguidores. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Fanny. Es un género que le costó mucho posicionarse, que en su momento fue muy discriminado. De hecho, para llegar a ser tomado en cuenta por la premiación más grande que tenemos en nuestro país también le tomó su tiempo, pero hoy en día son artistas que hasta internacionalmente se han dado a conocer de muy buena manera. Así que esperamos que continúe siendo de esa manera. Bueno, muchas gracias, Deciré. Eso esperamos todos. Bueno, y en esta ocasión hablaremos de una mujer en la provincia de Aswa y es que ella padece de cáncer múltiple. Denunció que fue desbocada de su silla en su propio negocio. Nuestra compañera y reportera en esta zona, Yaisi Segura, nos amplía más. Adelante. Gracias. Me encuentro en este momento en la calle Hernán Cortés de la ciudad de Aswa, donde vamos a conversar con la señora Altagracia Díaz Filpo, quien fue despojada de su casilla aquí en el mercado público, producto de que se encontraba en cuarentena, ya que es una paciente sobreviviente de cáncer y debía cuidarse ante la pandemia del COVID-19. Hábleme, doña Altagracia, ¿cuándo fue despojada y por quién de la llave de su caseta? Bueno, como usted había dicho, por motivo de la pandemia yo tenía que estar restringida en mi casa y fueron unas personas a buscar mi llave con la ideología de que el alcalde iba a hacer una nueva entrega. Cuando ya el alcalde hace un llamado y da 10 días para que ubiquen su mercancía en lo local y puedan ser ocupados. Cuando yo me apersoné a mi local, ya existía ya el señor, el doctor Jimmy de los Santos, una persona que nunca ha sido mercader y él está ocupando mi local en este momento. Este negocio, ¿cómo se llama? ¿Qué tiempo tiene usted dedicándose a esto? Bueno, yo me dedico al negocio de la botánica. Yo llevo aproximadamente algunos 17 años en este negocio. ¿De quién es esta vivienda, donde está ubicada? Aquí, esta vivienda es de Tirso Ramírez. Aquí me ubicó el ayuntamiento cuando desbarataron el mercado. Ellos pagan este local. Usted me decía que le están haciendo ya presión para que salga de aquí y usted no tiene la llave. Sí, he recibido alguna presión directamente de Tirso Ramírez y el viernes recibí la visita de su abogado, diciéndome que si en esta semana no le desocupo su local, van a proceder a lo que es un embargo. ¿Ha hecho usted los procedimientos del lugar para demostrar que usted es dueña de la casilla a la cual se refiere? Sí, el alcalde emitió una circular donde dice que las personas que pueden ocupar un local en el mercado público son las que cuentan con una certificación y están en Cristo en un local como beneficiario. Y yo cuento con ello. ¿A quién va dirigido su llamado? Yo hago un llamado a todas las autoridades competentes para que puedan acudir a resolverme esta situación. Ya que como usted dijo al principio, yo soy una mujer sobreviviente de cáncer y no puedo estarme poniendo a esta pandemia. Este es mi sustento de vida y si me despojan de lo único que yo tengo es como si me estuviesen quitando la vida. Muchísimas gracias. Ustedes escucharon a la señora Altagracia Díaz, quien fue despojada de su casilla aquí en el mercado público de Asua. Esto es todo lo que tengo desde la ciudad de Asua para AN7, Jaisí Segura. Muchas gracias, Jaisí. Es momento de compartir con ustedes esas denuncias que usted nos hace llegar, como por ejemplo nos hablan del sector de Sabana Perdida. Y es que allí nos comunican que sienten temor porque este transformador que usted ve en sus pantallas, según nos cuentan los residentes, se incendia frecuentemente y que ya incluso han hecho varios reportes a las autoridades, a las empresas energéticas, pero todavía no hacen nada. Ni siquiera han visitado el sector para realizar un levantamiento. Nos encontramos en este momento en el sector del Majahual de Sabana Perdida, en la calle Juan Pablo Duarte, Pina Segunda. Este transformador siempre se prende. Mira cómo tiene allá arriba un tubo, porque se cae. Cada media hora se cae y estamos cansados de llamar a la CDE, a EDE, para que pongan otro transformador, porque este tiene demasiada carga y por eso se cae. Así es que le hacemos un llamado al nuevo director de EDE para que ayude a este sector con esa situación. Esperan que las autoridades tomen en consideración el siguiente reporte para que puedan resolver la situación en este sector de Sabana Perdida. Esta denuncia es muy importante que usted le preste mucha atención porque esta situación le podría pasar a usted mismo. Un hombre hace la denuncia de lo que está atravesando en esos momentos de su familia, ya que el banco le está solicitando el pago de más de cuatro millones de pesos de un préstamo, ya que se ha atrasado porque no ha podido pagar debido a que no tiene trabajo durante esta pandemia y tampoco ha recibido ayudas de los programas del gobierno. Muchas personas se pueden identificar, así que escuchemos. Yo le he pagado a ese banco cuatro millones de pesos en cuatro años, es decir, un millón por año, durante los últimos cuatro años de mi vida, rigurosamente. Llevo desde antes del presidente Luis Abinader tomar posesión. Yo le pregunté por Twitter qué pensaba él hacer con relación a los bancos comerciales, los préstamos, las hipotecas y especialmente con personas como nosotros, los transportistas turísticos, los trabajadores del turismo en general, que estamos parados. El turismo desapareció por completo, cayó a 0% en la República Dominicana. De hecho, en este año el turismo nunca fue bueno, nunca aprendió. A mí se me cayó mi producción el 6 de enero. Esto que tengo en mis manos son tres notificaciones de algo así, el día 14 de septiembre. Debido a que yo no pago mis compromisos, incluyendo la casa. El hombre solicita información para ver qué puede realizar en este caso, ya que teme perder su vivienda. Asimismo, los vehículos que ha tomado tras un préstamo con el banco y la situación es crítica porque no ha podido abrir su empresa. Y en este jueves también tenemos deportes para compartir con todos ustedes. Nuestro querido Javier está listo con nosotros en el set para hablarnos de qué se está moviendo en este mundo deportivo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fanny. Gracias. El día de ayer hablábamos de la primera competencia deportiva que se iba a vivir acá en nuestro país. Hablábamos del golf, pero ahora es momento de hablar de la primera liga, el primer torneo y no es el béisbol. El béisbol ya está listo allí para el 15 de noviembre, pero es el fútbol que regresa nuevamente a la República Dominicana luego de meses de prácticamente estar en el aire. No, más que todo por las autoridades cuando ya se tenía un protocolo en las manos para poder implementar y poder disputar un nuevo torneo que va a tener un nuevo formato, pero vamos a escuchar en las voces del ministro de Salud Pública y el ministro de Deportes, Francisco Camacho, y Plutarco Arias, el ministro de Salud Pública, quienes han mostrado obviamente el apoyo y han autorizado que se dispute todas estas actividades deportivas, sobre todo del fútbol, en nuestro país. Escuchemos. Actividades como esta demuestran que deportes, salud y educación siempre deben de ir de las manos. y es algo que el presidente Luis Abinader ha tomado muy en serio. Yo le agradezco a la liga de fútbol esto que hoy estamos haciendo aquí, porque están contribuyendo con la salud mental del pueblo dominicano. Esta es una liga que va a ser reducida, un evento reducido. Van a actuar ocho equipos, cuatro del norte, cuatro equipos del sur, y se va a jugar en cuatro estadios que están en muy buenas condiciones. Este que vemos aquí, el del Centro Olímpico, el estadio de San Cristóbal, La Vega y Santiago. Pero nosotros entendemos que hay que ir abriendo puertas, ir abriendo espacios, poco a poco, hasta lograr retornar a la vida normal. Quisiéramos que todos nuestros deportes estén en este momento activos, pero las circunstancias no lo han permitido. Sin embargo, el índice de baja positividad que hemos ido logrando en las últimas semanas, donde esta semana hemos alcanzado un 16% de la semana pasada, las últimas cuatro semanas. Y al día de hoy, 14.2%, o sea, nos dice que vamos a un buen camino. Y hablando de ese nuevo formato que va a tener el Balompié Nacional, es momento de repasar cuáles van a ser precisamente esos equipos y el esquema en el que se va a realizar esta competición. Ya lo mencionaba precisamente el ministro de Deportes, Francisco Camacho, que va a haber ocho equipos con la ausencia de dos que vienen siendo ya parte de esta Liga Dominicana, como es el caso de San Francisco y de Moca, que no van a participar precisamente en este torneo corto del año 2020. Pero vamos a repasar ahora cuáles van a ser entonces esos equipos. Ahí vemos precisamente en la zona sur, vamos a tener al Atlético Pantoja, a UIM, Delfines y San Cristóbal, completando ese grupo de la zona sur de la Liga Dominicana de Fútbol 2020. Y en la zona norte estarán el Cibao Fútbol Club, Jarabacoa Fútbol Club, el Atlético Vega Real y el Atlántico. Esos van a ser los ocho equipos que van a participar en la Liga. Y el formato va a ser, pues como ya lo decía, un campeonato bastante corto, más que todo para mantener, digamos, la competencia deportiva dentro de este torneo y no perder precisamente este año, tomando en cuenta que dos equipos, Atlético Pantoja y Cibao Fútbol Club, tienen compromisos internacionales. Ahí vemos precisamente cómo van a estar divididos la zona norte y la zona sur. Los primeros de cada uno de estos grupos van a avanzar directamente a semifinales y va a haber un repechaje que precisamente acá lo vemos, el segundo del norte contra el tercero del sur y el segundo del sur contra el tercero del norte. Estos partidos van a ser ahí de vuelta, que se van a realizar precisamente el 14 y el 15 de noviembre para buscar a los otros dos semifinalistas. Ya en las semifinales y con esos mismos ganadores, pues entonces va a estar el primero de la zona sur, que saldrá entre Pantoja, OIM, Delfines y San Cristóbal, contra el ganador del repechaje número uno, como ya antes les mencionaba, y luego el primero del norte, que saldrá del grupo entre Cibao, Jarabacoa, Vega Real y Atlántico, que saldrá entonces su rival del repechaje número dos. También a partidos de ida y vuelta que se van a disputar, vamos a ver si podemos regresar nuevamente para atrás, desde el 21 y el 29 de noviembre. Y luego, para culminar, lo que será entonces ese torneo corto de nuestra Liga Dominicana de Fútbol, el 5 y 12 de noviembre se van a realizar precisamente esos dos partidos, tanto de ida y de vuelta, con los ganadores de cada una de las semifinales. Tan solamente falta aclarar cuál va a ser el protocolo que van a tener, por allí se habla de que un 10 o 15% de fanáticos podrán ingresar a los estadios, nada prometido, todavía nada hablado, pero solamente entonces nos toca esperar a ese 9 de octubre, cuando se dé el pitazo inicial en la Liga Dominicana de Fútbol. Bueno, muchas gracias, Javier, y también entonces tendremos fútbol en el país. Así es. Hablamos ahora de varias diputadas, quienes hicieron la alerta de que supuestamente se podría privatizar el Instituto Nacional del Cáncer. El INCAR es el único hospital público de nuestro país donde cualquier ciudadano llega, con seguro o sin seguro, y le atiende. Donde hay un personal médico cuya vocación de servicio es excepcional. Nos parece inconcebible, inaceptable, desmoralizante, que se esté siquiera considerando la posibilidad de privatizar este centro en perjuicio de los ciudadanos de escasos recursos que demandan atención para tratar sus problemas de cáncer, y más en estos momentos que tenemos una crisis nunca antes vista a nivel mundial. Eso es inhumano, señores. Miren, yo soy sobreviviente de cáncer en tres ocasiones, y muy aparte de las consecuencias físicas y emocionales que eso le causa a una familia dominicana, las consecuencias de no poder acceder a unos tratamientos que son súper costosos. ¿Cómo usted le dice a una persona que gana un sueldo mínimo o que ha perdido su trabajo, que ahora mismo está dependiendo de un programa de ayuda del gobierno, que tiene que buscar 100 mil o 200 mil pesos mensuales cada 21 días para darse una quimioterapia para poder salvar su vida? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué nos está pasando? Tenemos que cuestionarnos. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está la solidaridad? ¿Dónde está la empatía? Soy usuaria de primera persona de ese centro. Conozco cómo funciona. Nadie me lo ha contado. Yo asisto allá como una ciudadana normal y sé cómo funciona. El mundo está viviendo grandes desafíos. El mundo está lleno de pánico, de incertidumbre. Nosotros no podemos llevarle a cientos de dominicanos que se atienden en ese hospital, llevarle incertidumbre. Nosotros pedimos que se apodere la Comisión de Salud para investigar este caso. Señores, los patronatos en la República Dominicana, el pueblo sabe cómo funcionan. El pueblo sabe que los patronatos en la República Dominicana reciben más dinero que todos los hospitales públicos y no atienden a una sola persona pobre. No vamos a permitir, como representante, de que se privatice el Instituto Nacional del Cáncer, Rosemilia Tavares. No podemos permitir que la salud se privatice en la República Dominicana. Honorables diputados y diputadas, llevemos paz a esos cientos de familias que se atienden en el INCAR. No es verdad que hay incapacidad. No es verdad que el sector salud puede estar en manos privadas. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y la directora de Comunicaciones y vocera de la Presidencia, Milagro Quermán, desmintieron la información de que legisladores hablan sobre la privatización del Instituto Nacional del Cáncer, INCAR. Quermán escribió en su cuenta de Twitter que también se suma al grupo que protege el INCAR y agradeció a Juliana por levantar su voz por los necesitados. Vamos a una pausa comercial en este jueves. Usted no se mueva porque al regreso seguimos con más información en ANC Meridiana. Gracias por usted seguir ahí atentos a nuestra programación. Ahora vamos a conocer las principales informaciones de la zona este, en esta ocasión con nuestro compañero Willy Peguero. Así que muy buenas tardes, Willy. Adelante. Gracias, gracias, buenas tardes. A continuación te presento las principales informaciones que han acontecido en la región este del país. Iniciamos en Atomayor. El ministro de Obras Públicas estuvo de visita aquí en esta provincia de Atomayor, donde anunció que se van a reparar todos los caminos vecinales, así como también el tramo carretero Atomayor-Sabana-Elamar, el puerto Vallaguana, y algunos puentes que la tormenta tropical le destruyeron. Esto tiene dos objetivos fundamentales. El primero es, en alianza con las comunidades, darle mantenimiento a los caminos vecinales, utilizando personal del entorno de las comunidades que circundan estos caminos. Una de las principales prioridades en materia de vialidad del presidente de la República, así nos lo ha incluido, que es que se concluya en el transcurso del año 2021 la construcción de la carretera de Atomayor-Sabana-Elamar. Por su parte, el senador Cristóbal Castillo y el síndico Amado de la Cruz de la provincia manifestaron que esto es un compromiso del presidente Luis Sabinader de poner a Atomayor como un modelo a seguir. Usted sabe que yo siempre he luchado muchos años por esto, que esto se dé, pero había una sequía. Gracias a Dios, el presidente de la República escuchó nuestro clamor. El día pasado nos reunimos en el Palacio y comienza este programa por Atomayor. Es una buena señal de que se van a hacer muchas cosas importantes en la provincia de Atomayor. Yo tengo fe de que eso se hará y vamos a luchar para que se continúe, no a comenzar, que continúe arreglando la carretera, terminando la carretera de Atomayor-Sabana-Elamar, Atomayor-El Puerto, los hospitales, la Casa de la Cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Desde las abillas y luego vamos a Sabana-Elamar que van a reiniciar la carretera con el fin de terminar. Fue apresado en denominado El Cojo, a quien se le acusa de supuestamente sustraer decenas de vehículos en diferentes centros comerciales, aunque éste negó todo. Dice que desrodo el motor, por ahí hay video, ahí hay video, yo espero que la justicia entienda que no comete un error. ¿Tú no has robado ningún motor aquí? No sé, primera vez que vengo aquí, primera vez que vengo a este lugar. Pero se tiene que ver que desrobarse el motor, supuestamente en Iberia... Me están trayendo, primera vez que vengo aquí a este sector, equivocadamente. ¿Va a este nombre concreto? Víctor Manuel Félix Puebla. ¿De qué pueblo? De la capital. En Mata Palacio, el síndico Vidal de Motapío solicitó nuevamente al presidente Luis Sabinader la construcción del tramo carretero a Tomayor Morquecho y a Tomayor Consuelo. Pero le solicitamos de nuevo a nuestro ministro que nos haga la carretera a Tomayor Morquecho, Morquecho Consuelo. Porque esa es una necesidad del distrito municipal de Mata Palacio. En la provincia de La Alta Gracia, los familiares de un joven que fue ultimado por supuestamente por la Policía Nacional, piden justicia frente a la fiscalía. Un en el suelo tiraba, agarró y me hizo el otro disparo. ¿Pero qué pasa? Sí, este disparo de este lado. Este disparo me lo hizo por atrás. Ya yo he tirado en el suelo. ¿A quién tengo al frente yo? ¿A quién tengo al frente? A Neudi Segura. Ahí recibí yo este golpe de acá. Ese fue el golpe que hasta el sol de hoy perdí la memoria totalmente. Que se haga justicia y que a esta gente se le canten ya. Que se haga justicia lo que estamos pidiendo. De mi parte es todo lo que le tengo. Me tomo con ustedes al Centro de Noticias. Buenas tardes. Gracias, Will. Tenemos ahí las estadísticas generales del COVID-19 o coronavirus en la República Dominicana. Fuertes total 2,076 fallecidos. Infectados 110,122. Pruebas negativas 348,459. Pacientes que han sido dados de alta médica 84,018. Casos nuevos tenemos 385 casos positivos. Camas ocupadas de COVID-19 de COVID-19 un 24%. Estas son las informaciones del día de hoy del boletín 189 por parte del Ministerio de Salud Pública. Con esta información nosotros llegamos al final de este jueves. Feliz día de la Virgen de las Mercedes y feliz resto de la tarde. Estefan y Luna se despide. Solo a ti te lo regalo Despierta junto a mí y despachas Se luce mi camisa que pilla Es tuyo por otro lado de mi casa Por los días y las noches que nos faltan La Eke Tú Tú eres Antena 7